Evidentemente todo el mundo sabe que Lewandowski es un grandísimo jugador, pero el jugador del Bayern y yo preferiría mantener la reserva en cuanto a los comentarios sobre su posible venida al Barça. Sé que Lewandowski se ha pronunciado públicamente, lo cual agradecemos de que quiere venir al Barça. Nosotros evidentemente estamos muy halagados y creo que debemos tener todo el respeto por un club como el Bayern de Múnich. Última hora señores, lo acaba de decir La Porta, presentaremos el miércoles Akecie y el jueves Andrea Christensen. Señora, dale like, compártelo con todos tus amigos culé, suscríbete culé del pueblo, dale. La Porta sobre Dembélé, dice el presidente, si acepta nuestras condiciones económicas, se quedará. No ponemos límite de tiempo. Actualmente Dembélé acabó su contrato. Dejen en los comentarios ustedes qué opinan, si ustedes piensan que se quedarán en Barça o se irá. Esas son las palabras de La Porta. Solamente se aceptan nuestras exigencias económicas. Visca Barça hoy, mañana y 100. Bueno señores, muy interesantes aquí las palabras. Ojo, las palabras de La Porta sobre Franky de Jong. Hay clubes que lo quieren, no solo el United, ok, tiene más oferta. No tenemos intención de venderlo. Cuidado con este discurso, ok. Él se quiere quedar, así que cuidado, él se quiere quedar. Y también dijo La Porta, vamos a hacer todo lo posible porque él se quede. Cuidado, Franky de Jong no quiere irse. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Cambia el discurso La Porta, es Barça, ya no quieren vender a Franky. Cuidado. La Porta está destapado, La Porta está hablando señores, ahora habló de Rafinha. Comentaba La Porta aquí, como pueden leer, ha hablado con el list, creo que no se defenderán, tenemos comunicación. Hemos hablado personalmente, lo que ocurre es que hay varios clubes interesados que quieren a Rafinha y están haciendo propuestas obviamente más altas. Esto comentó La Porta sobre el brasileño, ya comentábamos ya de su oferta de 60 millones en tres plazos de la mano de Gerard Romero, bueno, en fin. El tema está caliente señores, el tema está caliente, se vienen los fichajes, La Porta, te queremos mucho y te apoyamos. Visca Barça, un mañana y siempre. Chao.